Con motivo del 80 aniversario del fin de la guerra civil, se ha inaugurado hoy en Belchite una exposición de Gervasio Sánchez. Para el reportero, Belchite, o zonas como los Balcanes, simbolizan el sufrimiento de los civiles. Y esa es para él la única verdad incuestionable de los conflictos. Ingrid Villacampa. Sí, el dolor. Y aquí es lo que se va a poder contemplar. El dolor de dos conflictos armados separados en el tiempo y el espacio, pero unidos en el fondo. Esta exposición integra fotografías de aquellas personas que con sus propios ojos vivieron conflicto de los Balcanes y las integra en los huecos vacíos de las ventanas y las puertas de los edificios del pueblo viejo de Belchite, un ícono de la guerra civil. También esta exposición se podrá contemplar en otro espacio. Es el Teatro del Pueblo Nuevo de Belchite. Desinició su construcción en el año 54 y nunca jamás se llegó a terminar ni se ha utilizado un taller. Esta exposición también se completa con un taller este fin de semana en el que Fotoperiodista partirá y se llama La guerra no es un espectáculo y en él compartirá sus vivencias en diferentes conflictos armados. ¿Balcanes? ¿Por qué Balcanes? Porque la guerra balcánica se parece mucho a la guerra civil española. La guerra civil es con un inmenso dolor por parte de la población civil, donde hubo muchísimas matanzas, donde incluso estuvieron implicadas familias que se dividieron. En el caso de los Balcanes, matrimonios mixtos que se dividieron o familias que se dividieron. Y la guerra civil española, familias también que quedaron destrozadas, incluido en Belchite. Gracias. Gracias. Gracias.